Y en el día de hoy lo que hacemos es presentar la revista de la feria, de la romería, y también, bueno, a continuación, que con ese formato que le estamos dando desde la empresa Acento, que por la parte de detrás sería una revista o la revista del Mirador. Una revista, por tanto, tanto la de la feria como la del Mirador, que gira en torno al pueblo de Castellar. Este día especial es especial para todo el pueblo de Castellar, para todos los presentes, pero especialmente para esa corte infantil, para esa corte juvenil con sus reinas a la cabeza, a las que quiero felicitar aquí nuevamente. Enhorabuena por ese papel que vais a desempeñar en la feria y en la romería. Es un papel de primer orden. Sois en estos días la imagen del pueblo de Castellar y, por lo tanto, tenéis esa responsabilidad, la de ofrecer lo mejor de vosotras mismas, porque estaréis ofreciendo la mejor imagen también de todos nosotros. Así que, enhorabuena y ánimo en el desempeño de ese papel. Os quería agradecer a todos la asistencia a este acto. Quiero decir también que desde la delegación de fiestas, desde la concejalía que ostenta Pilar Lobato, se ha hecho un trabajo de supervisión y de coordinación, no solo de la revista que se presenta hoy y del cartel, sino también de todos los preparativos de la feria, de la romería. Es un trabajo duro, un trabajo que necesita echarle muchísimas horas porque hay muchísimos participantes. Desde los feriantes, a las asociaciones, a los padres y las madres de las cortes infantil y juvenil, del personal del ayuntamiento, es una tarea de coordinación importante porque las fechas son importantes para todos nosotros. Es la primera feria del campo de Gibraltar y eso hace también que recibamos a muchísimos visitantes que cogen con muchísimas ganas el disfrutar del ciclo de feria y fiesta en toda la comarca. Por lo tanto, quiero felicitar a Pilar Lobato y a todas las personas que han colaborado con ella y también, todavía no he visto la revista, pero voy a felicitar de momento también una primera felicitación a Juanco y a todo el equipo de Acento que ha elaborado esta revista, como digo, con la colaboración, la coordinación de Pilar. Yo no tengo nada más que decir, solamente le voy a pasar la palabra a Juanco para que nos explique un poco el contenido de la revista o lo que él considere que es de resaltar en este día de hoy. Y espero que os guste a todos este formato, que es el segundo año que presentamos. Bueno, si hay algún error me lo achacáis a mí y si hay algún tipo de aspecto que haya que resaltar, pues a ellos dos los felicitáis. Así que tiene la palabra Juanco. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Señor alcalde, Juan Casanova, Pilar Lobato, gracias por la invitación a vuestro pueblo. Como bien decía el alcalde, para El Mirador de Castellar es la segunda edición de Feria que hacemos. Nuestro proyecto en esta localidad comenzó en enero de 2016. Son 16 meses los que estamos presentes y no solo con la revista de Feria. Como muchos de vosotros sabéis, tenemos un diario digital que se llama El Mirador, que en la actualidad es seguido por más de 1.500 vecinos de la localidad y alcanza un total de 40.000 visitas al mes. Nuestro proyecto no solo se centra en la localidad de Castellar. Acento Edita está presente en las siete localidades del campo de Gibraltar, desde Tarifa, Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea y Jimena, contando evidentemente con Castellar. Nuestra revista sigue en el mismo formato de las ediciones anteriores y ahora en unos minutos podréis pasar a verlas. Como bien decía el alcalde, son dos caras, una de ellas destinada totalmente para la feria y el magazine del Mirador con todas las secciones y todo el contenido que solemos editar y imprimir desde Acento Edita. La portada de la feria se centra y el foco de atención principal son María Lozano, la reina juvenil, y la pequeña Natalia Macías, que es la reina infantil. Y bueno, el contenido de la parte de la feria, desde los saludos de la teniente alcalde y delegada de fiestas, Pilar Lobato, al señor Juan Casanova. Hay una parte también muy especial de la pregonera de este año 2017, Ana Villalta, el párroco de la localidad. Y bueno, ahí podréis encontrar todos los días los horarios de toda la programación y todo el plan y los días de fiestas que han preparado con muchísimo cariño. Y es mero me consta desde la consejalía de ferias y a timón de Pilar Lobato. La segunda parte del Mirador, con una portada que cambia siempre la estética que tenemos dentro de Acento Edita. Siempre ponemos una cara de frente, solo una persona protagonista de la portada. En este caso, en Castellar, hemos hecho una excepción y tenemos y contamos con dos personas. Es un matrimonio que seguro que todos vosotros conocéis, Inma y Pachi, que hacen una labor increíble y que seguro que os podéis sentir orgullosos todos los vecinos de la localidad de poder contar con un ejemplo como el que ellos dan al resto de vecinos. El plato fuerte, bajo mi punto de vista, de esa segunda parte de la revista es la entrevista del cara a cara con unas fotografías súper especiales tomadas dentro de su casa y que cuenta un poco, bueno, el día a día y todo el proceso que ellos llevan a cabo con los críos, con estos niños que adoptan de forma temporal antes de que llegan a su familia definitiva. A parte de las secciones típicas de la revista de nuestra gente, que seguro que os gusta y os alegra ver algunos de vuestros vecinos reflejados, la parte de cultura, recetas y ampliando un poquito más en esta edición en el tema deportivo. Castellar es un referente en la comarca por la capacidad, bueno, por la presencia en diferentes índoles deportivas, en diferentes deportes, baloncesto, gimnasia rítmica, fútbol, pádel. Así que, bueno, hemos aumentado un pelín el contenido de la zona de deporte. Bueno, y creo que con esto acabamos. Simplemente desearos a todos una feliz feria, que disfrutéis muchísimo y en especial, pues, agradecer muchísimo a todos los negocios y patrocinadores, podemos decir, anunciantes, que con su aportación y con su anuncio dentro de nuestra revista son los que realmente hacen posible que podamos imprimir la revista y que, bueno, que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo pueda acabar en vuestras manos. Presentes aquí, del grupo de Acentudita, Raúl Laza, Manuel Ocaña, gracias por vuestro trabajo, Manuel González y no presentes, pero con un trabajo súper fuerte y que seguro que vais a poder admirar, de Sir Évaro, que es la persona que hace la creatividad y la fotografía de la revista. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo por vuestra amabilidad y por la invitación y paso la palabra a Pilar Lobato. Gracias. Buenas tardes. Agradeceros a todos vuestra asistencia, en especial a la Corte Juvenil Infantil. Espero que os gusten las fotos que desde la revista, en conjunto con la delegación de fiestas, se han elegido y que este año espero que lleguen libros a todas las casas. Lo vamos a intentar, por lo menos. Hicimos el compromiso el año pasado, que hubo un problemilla de reparto, pero este año todas las casas van a tener libros. Y si no, aquí estamos nosotros. En segundo lugar, quiero destacar las novedades de este año de la feria. El jueves la coronación, como todos sabéis, será especial para nuestros niños y niñas. Y el viernes hemos enfocado más la feria de día que de noche, porque vemos que los vecinos nos pedían que la feria tuviera más contenido de día que de noche. Tenemos la inauguración del campo de tiro, por fin, este año vuelve la tirada al plato, el sábado y por la tarde tendremos al veneciador con degustación de vino y queso y jamón. El sábado, ¿no? El sábado, el sábado. Y ya está apuntado en la revista, pero bueno. En la revista lo podéis ver mejor. Y el domingo, pues, como sabéis todos, tendremos la tradicional romería de nuestro Cristo, que esperamos la afluencia masiva de visitantes. Y espero que los recibáis con los brazos abiertos, como siempre, y que tengamos una feliz feria. Antes de despedirnos y de destapar el cartel de feria, quiero dar las gracias al Grupo Acento, a Juanjo en especial, que me ha estado aguantando toda esta semana mis nervios, porque creía que no llegábamos a hoy con la revista, porque ha sido todo muy ajustadito, pero al final tu compromiso se ha hecho realidad. A mis compañeros del equipo de gobierno, en especial a las dos concejalas, a Nieves y a Paloma, que son las que están día a día con nosotros, Paloma con obras y servicios, que para que esté bien la feria sin su delegación no sería posible, y a Nieves, porque me ha ayudado en el tema con las revistas y el día a día. Hombre, a Cinto y a Salvador también, pero... En especial a Nieves y a Paloma. Y muy especialmente a mi comisión de fiesta, que sin ellos no sería posible, porque desinteresadamente están ahí codo con codo conmigo y es un apoyo muy importante. Sin vosotros no sería posible esto. Y a todos los vecinos, desear una feliz feria y ahora pedirle a la reina juvenil y a la reina infantil que nos acompañéis a nosotros a destapar el cartel de feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!